El bautismo es la señal pública de aquello que ha ocurrido en el interior de cada creyente que ha sido cambiado y transformado por el Señor. De manera que los que tienen necesidad del arrepentimiento somos nosotros, precisamente, hombres y mujeres pecadores. La pregunta más importante de todas es ¿por qué se bautiza Jesús si decimos que Jesús no tenía pecado? ¿Por qué tenía Jesús la necesidad de ser bautizado por Juan en el Jordán para así iniciar su ministerio si él no tenía ningún pecado? Bueno, la respuesta la encontramos en el relato bíblico. La respuesta la encontramos en lo que la misma Biblia nos dice. Tenemos en Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 3 también. Y también tenemos el testimonio que Juan da acerca de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante. De manera que tenemos bastante material que considerar acerca de esto. Ahora bien, respondiendo quizás la pregunta de por qué Jesús finalmente es bautizado, lo primero que encontramos es que Jesús desciende desde Galilea hacia el Jordán para ser bautizado por Juan. De manera que Jesús lo primero que está haciendo es afirmando el ministerio que Juan tenía, afirmando la labor que Juan tenía y de que Juan estaba en lo correcto a llamar al pueblo al arrepentimiento. Lo segundo que encontramos es que cuando Jesús desciende a ser bautizado por Juan a las aguas, él se está identificando con aquellos pecadores que pronto él moriría en la cruz del Calvario. Lo tercero que encontramos es una exaltación pública de Juan a Jesús. Y esto por qué es muy importante, porque mientras Juan se encontraba en su ministerio predicando, llevando este mensaje tan duro del arrepentimiento, muchos se preguntaron si él era el Cristo. A lo que Juan contesta y dice, por supuesto que no, vendrá uno tras de mí, del que yo no soy digno ni siquiera de atar las sandalias, ni siquiera atar las sandalias en sus pies. Así que Juan estaba dejando claro que vendría uno mayor que él. Y en el momento en que Juan está exaltando a Jesús al bautizarle, Juan está precisamente dando un testimonio público de que ese era el Hijo de Dios, de que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Lo cuarto que encontramos es que Juan no quería bautizar a Jesús, a lo que Jesús tuvo que contestar con una orden, diciéndole, deja ahora, porque así se cumplirá toda justicia. Deja que esto sea de esta manera, o más bien, hazlo de esta manera. Tú debes bautizarme. Lo que nos da a entender claramente es que Juan no bautizaría a Jesús, a no ser por una orden que Jesús mismo le diera. Lo quinto que encontramos es la respuesta que Jesús da para que se cumpla toda justicia. No sabemos exactamente lo que significa esa expresión que Jesús entrega para que cumplamos toda justicia, pero lo que sí sabemos es que precisamente esto es lo que Cristo vino a hacer, a cumplir toda justicia, a cumplir toda la ley, identificándose así con nosotros los pecadores, tomando así las limitaciones que teníamos cada uno de nosotros de cumplir una ley que no podíamos. Cristo se identifica con nosotros al cumplir cada parte de esta ley. De manera que esta expresión por lo menos nos da a entender de que Cristo quería cumplir absolutamente con todo. Y bautizándose estaba una vez más identificándose con los pecadores. Lo sexto que encontramos, lo encontramos precisamente en el Evangelio según San Juan, cuando Juan el Bautista quiere dar testimonio acerca de Cristo. Juan, cuando llegamos al verso 33, nos dice que él no le conocía, él no sabía quién era el Cordero de Dios, pero él había recibido una promesa de quien le había enviado a bautizar con agua, y le dijo, cuando veas que descienda sobre él el Espíritu Santo, sabrás que él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. De manera que Juan ya tenía una promesa de que en el momento en que lo estuviera bautizando, descendería sobre aquel personaje la paloma, y eso daría testimonio de que él era el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Así que por esta promesa que Juan había recibido en su ministerio, era precisamente el que Jesús debía bautizarse para así cumplir aquella promesa que Juan había recibido al iniciar su ministerio público. Sé que quedarán muchas preguntas en las manos acerca del bautismo de Jesús. Creo que este es uno de los temas que hoy día se está debatiendo en los diferentes medios de comunicación. Cada extremos, cada uno de los extremos, perdón, está dando sus declaraciones. Tenemos por un lado las declaraciones de la Iglesia Católica, de por qué Jesús se bautiza a la edad de 30 años y no cuando era un niño. Muchos de los argumentos que dan es porque Juan y Jesús eran básicamente de la misma edad. Juan era aproximadamente 6 años mayor de Jesús. Así que la verdad es que Jesús no podía haber sido bautizado por Juan, por el hecho de que Juan todavía estaba siendo, no sé, amamantado. Quizás Juan todavía estaba en el mismo proceso de crecimiento de Jesús. Pero lo cierto es que Juan no podía bautizar a Jesús porque él todavía no había recibido el llamado que debía ejercer. Y por otro lado, entendemos nosotros claramente que cuando Cristo dice para que se cumpliese toda justicia, lo que nos da a entender claramente es que esto debía suceder en el momento en que Dios había determinado. En palabras más simples, Cristo se bautizó a la edad de 30 años o aproximadamente a la edad de 30 años porque ese era el tiempo en que Dios había determinado que iba a ocurrir el bautismo de Jesús. Y eso elimina totalmente ese tipo de discusión. Así que no podríamos ni afirmar ni negar el bautismo de infantes desde esa perspectiva. Eso creo que tenemos que verlo en otra materia y hacerlo obviamente en otro video. Pero finalmente Jesús se bautiza a la edad de 30 años porque fue allí, fue así como Dios lo había determinado. Otra de las dudas que surgen y que no quisiera dejar pasar al grabar este video era precisamente esta. Algunos dicen que en el momento en que Jesús es bautizado por Juan, Jesús carga los pecados de toda la humanidad. Desde ese momento Jesús carga sobre él los pecados y finalmente termina pagándolos en la cruz del Calvario. Miren, eso lamentablemente no es una buena respuesta debido a lo siguiente. Lo primero que tendemos que entender es que Juan no es un sacerdote y Juan tampoco representa al sumo sacerdote. Juan era un profeta que Dios había llamado y no solamente un profeta cualquiera, sino uno que sería identificado como un Elías, el Elías que había de venir. Juan es el profeta o el último de los profetas que habían de venir antes de que Cristo aparezca. Así que Juan en su ministerio profético tenía una labor importante que cumplir y era hacer un llamado al arrepentimiento. Y finalmente por eso estaba bautizando, porque el bautismo representaba aquello que había ocurrido en el corazón de quienes él le predicaba la palabra. Así que el bautismo de Juan, que era un bautismo que representaba el arrepentimiento de pecado, era para preparar el camino de Jesús. Así que Juan no era sumo sacerdote, por ende el sumo sacerdote al poner las manos sobre Jesús era quien podía depositar sobre él la culpa del pecado. Ahora bien, encontramos que el libro de Hebreos nos muestra a Jesús no solamente como el Cordero de Dios, como la ofrenda perfecta, como aquel que quita el pecado de la humanidad, sino también como el sumo sacerdote perfecto. Así que Cristo era por un lado sumo sacerdote perfecto y por otro lado ofrenda perfecta, lo que da como resultado un sacrificio expiatorio perfecto. De manera que el sacrificio de Cristo por esto es que puede quitar el pecado de la humanidad. Creo que podríamos seguir agregando algunos detalles, pero por lo menos queda contestada la pregunta de por qué se bautizó Jesús. Así que bueno, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por visitar este video. Gracias por visitar nuestro canal, por llegar, revisar este contenido hasta el final. Muchas gracias por ello. Esperando que haya sido de mucha bendición para su vida. Le invitamos a que si el contenido es de su agrado y es de identificación para su vida, se suscriba a nuestro canal de YouTube. Recuerda, somos pentecostales y amamos la teología. Y a que el Dios de paz les bendiga grandemente.